Diga, mi mate. Sur. ¿Vamos otra vez? Sí, sí. Arriba. 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 Baila Catalina con un soloque, a la media vuelta y mira quién eres. Baila Catalina con un solo pie, da la media vuelta y mira a ver quién es Da la media vuelta y mira a ver quién es Da la media vuelta y mira a ver quién es Da la media vuelta y mira a ver Da la media vuelta y mira a ver quién es Da la media vuelta y mira a ver quién es Da la media vuelta y mira a ver quién es En Manzanilla se baila el sol, apretadito y muy sabazón Da la media vuelta y mira a ver quién es